Bueno gente, aquí estamos preparándonos ya para la batalla y ahora lo que estamos haciendo básicamente es coger cada modelo de los que hemos construido y nos vamos a probarlos con baterías diferentes para ver cuánto tiempo tenemos de vuelo y las pruebas que he hecho hoy han sido fructíferas y ya te digo, hemos probado el modelo Dumi de 5 milímetros y la verdad que muy bien, muy bien Primero lo hemos probado con baterías de 1100 para que os hagáis una idea con estas baterías el tiempo de vuelo es de dos minutos bien luego hemos probado esta de 1300 y nos ha dado unos dos minutos y medio de vuelo o dos minutos pero a tope a máxima potencia y luego hemos probado estas baterías de 1500 miliamperios de las baratitas y también muy bien nos han dado un tiempo de vuelo de tres minutos o de dos minutos y medio a toda potencia o sea que muy bien estamos contentos señores y con esto hay un bizcocho a hacer freestyle próximamente probaremos más modelos y pues eso después de probar los modelos y ver que va todo correcto ahora ya sabemos cuánto consume y que baterías son las adecuadas empezaremos ya con el freestyle a tope ya no nos para nadie señores bueno, os dejo aquí las vistas de diferentes baterías para que os hagáis una idea hasta el próximo vídeo chavales y a disfrutar ¡Gracias! Chau! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video